Esta es la última canción que he hecho de estas canciones nuevas, la acabé hace realmente dos días, pero llevaba un montón de tiempo dándole vueltas en la cabeza. Lo que me dijo un amigo, el otro día en un barco, yo le dije, le inventé una idea que tenía en la cabeza y me dijo, eso, Joaquín, eso nunca se sabrá. Y yo le dije, tío, no me digas eso. Y él me dijo, sí, sí, eso nunca lo sabrás. La pregunta era sobre lo que se hizo al principio, sobre si realmente es posible que lo que yo piense y yo sienta tenga algo que ver con lo que vosotros sentís y vosotros pensáis. Lo que he hecho esta canción se llama Nunca se sabrá, pero yo quiero saberlo, a mí me parece importante saberlo. Ayer me perdí una buena fiesta, por quedarme en casa, pensando en mí, en ti, y en lo que fuimos, y en lo que eres tú, ahora. Y en lo que soy yo, algo debo de estar haciendo mal, algo tengo que estar haciendo mal. O puede que todo lo haga mal, tampoco se hizo joder, tampoco se hizo joder. Nunca, 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 nunca se sabrá. Por eso creo yo, que nunca, nunca se sabrá. No puedes ir preguntándoles. No puedes ir por ahí preguntándoles. De uno en uno preguntándoles. De uno en uno preguntándoles. Nunca, nunca se sabrá. Nunca, nunca se sabrá si lo que pienso yo se parece a lo que piensas tú. ¡Qué bonito! ¡Aplausos! 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 Porque a mí me piensa saberlo. ¿Pero te digo a ti? Porque a mí me piensa saberlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque a mí me piensa saberlo.